Trabajamos información porque tras congelar sus óvulos después de un diagnóstico de que podría quedar estéril, Chiquis Rivera quisiera donarlos a su propio hermano, Johnny. La hija mayor de la diva de la banda explicó por qué. Vamos a escucharla. Yo nomás dije porque si acaso en un futuro le gustaría tener babies, él tiene la opción de tener los óvulos si acaso, ¿verdad? Pero pues lo que se trata es nomás tener esa como opción para mí, por si acaso no puedo tener unos babies, pero dice el doctor que yo estoy muy bien, nomás es precaución. Bueno, las declaraciones las hizo durante un desfile de trajes de novia, uno de los cuales ella modeló en la pasarela. La estamos viendo, se veía preciosa. Bella.